¿Por qué Ramón Tamames dice que la concesión de sus suplicatorios es un procedente lamentable? ¿Es que piensa reincidir? ¿Y por qué dice el juez verga que la ley no puede convertirse en un instrumento a merced de las mayorías sin correr el riesgo de perder su carácter de imparcialidad? Pues claro, señor juez. Es obvio que si la ley se convierte en un instrumento a merced de quien sea no corre el riesgo de perder su carácter de imparcialidad. Sencillamente lo pierde. ¿Y por qué un 60% de los jueces consideran mala la situación de la justicia y no pasa nada? ¿Quién ha de considerar mala la situación de la justicia para que se arregle? ¿Por qué a una mujer no le detectaron el embarazo hasta los 5 meses en un hospital de Lugo a pesar de la evidente barriga que tenía? Porque según la prueba realizada no se encontraba en cinta. ¿Por qué no la diagnosticaron a ojo? ¿Por qué estomatólogos y odontólogos denuncian un alto índice de intrusismo? ¿Pero quién nos está sacando las muelas a los españoles? ¿Y por qué dice García Tizón que la corrupción se ha convertido en elemento definidor de muchos socialistas? ¿Por qué no se deja de ambigüedades y demagogias del señor Tizón y da los nombres? Señor Tizón, en política todo empieza a ser testimonial y muy poco o casi nada útil. ¿Por qué UGT y comisiones obreras acuerdan un pacto sindical contra el gobierno? ¿Por qué las centrales sindicales acuerdan pactos contra alguien o contra algo y no simplemente a favor de los trabajadores? Seguimos con la política testimonial. ¡Ay, señor, señor! ¿Y por qué dice Gerardo Iglesias que él no designa a nadie porque es republicano y en las repúblicas las sucesiones se hacen por votación? ¿Ya no se acuerda el republicano que él fue designado por Santiago Carrillo? ¿No será que no se designa a nadie porque no puede designarse a sí mismo? ¿Por qué el ejército de tierra pide al ministro de defensa un nuevo campo de tiro de 14.000 hectáreas? ¿Acaso van a disparar granos de trigo en ese latifundio para que crezcan espigas y se conviertan en pan? ¿Y Carvajal? ¿Por qué el presidente del Senado afirma que no piensa dimitir? ¿Por qué cree Carvajal que hacía falta esa aclaración si aquí no dimite nadie? ¿Y por qué dice Raúl Morodo que Suárez puede encabecear la tercera frontera? De acuerdo, pero ¿quién va a poner los votos, señor Morodo? Señor Pirri, gran crítico cinematográfico, ha ido al cine y ha visto, ¿qué? Espérame en el cielo, está viendo ¿Has visto Espérame en el cielo? ¿Qué tal? Es una película que está demasiado, ¿no? Por lo menos te partes al pecho con ella ¿De qué trata? Bueno, trata del franco, lo que era antes franco, ¿no? Y yo qué sé, por lo visto le daba agenda ir a algunos sitios, ¿no? Y entonces tenía otro franco en calomano, ¿no? Tenía otro franco, un doble Un doble Sí Se trata de eso, ¿no? Y entonces cuando tenía que bajar a las minas, pues bajaba el otro ¿Y se parece a franco ese hombre? Hombre, a uno a él se le da, ¿no? Pero no se parece mucho ¿Por qué tú te acuerdas de franco? Yo no me iba a cortar, las monedas de trincadoras ¿Ah, sí? Y en la película, ¿qué pasa? El hecho de que haya uno que es como él, da lugar a todo tipo Sí, da lugar a, yo que sé, a cosas que a lo mejor no se atrevía, ¿eh? Sí A hacerlas Pero a todo tipo de anécdotas divertidas Ahí está No, lo que pasa es que ahí está eso Que el doble tenía vicios, ¿no? De bebé, dice, con las mujeres y tal Y entonces el franco eso, pues, no lo hacía, ¿no? Y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Yo aquí a pan y no? ¿No qué? ¿Pase? Y entonces te partías el pecho ¿Y la gente? La gente bien, mucha, había Bueno, mucha, mucha el cine lleno, ¿no? Pero que estaba bastante lleno el cine y se... Y se reían Chicas bonitas, en la cinta La mía, la mía La tuya En la cinta, sí, chula en Prave Ah, sí, chula en Prave Me encanta esa tía trabajando ¿Sigues con la novia? Sí ¿Ennamorado? Sí Bueno, pues sale, vete con ella, un beso Vale Hasta la semana que viene Vale ¿Piruli? A la cinta, sí, chula en Prave Vale ¡Suscríbete!